Siempre es importante que ustedes llamen a su veterinario de confianza porque Bueno, hasta el demaso, siempre es bueno darles agua limpia Agua limpia, una chulada, ya se le puso un suerito porque se andaba deshidratado, miren nomás Un suero vitaminado El rol privada excelente, tarda no echarle que veas el video El día de hoy vamos a ver al torito, uno de los toritos que compramos hace poco Ya que uno venía como con poquita diarrea Entonces pues ya pasaron más o menos como semana y media Y sigue todavía con un poco de diarrea Vamos a mostrarte los para que veas más al rato viene el veterinario Mira aquí ya están los torones, bueno aquí está este, está el otro Y el píter que ya tenemos aquí del ranchito Este pues está bien, este no tiene diarrea, no tiene nada El que tiene diarrea es este Mira nomás, acá se ve en su colita Bueno, el que está diarreoso, mira nomás Así que está feo que te enseñe así Pero así se ve, tiene diarrea Y bueno ahorita viene el veterinario a ver si le ponemos encima A ver qué cosa Pau me dijo que le marcara Porque se quedó como en observación el torito Este, por si tenía diarrea todavía Después de que la desparasitamos Y se vitaminó Ha estado comiendo bien, come bien, eso sí Pero ahorita voy a traerles un poquito de agua Y pues bueno Ahorita que ven, pues ya les enseño Ya les digo qué le puso, qué no le puso Siempre es importante que ustedes llamen a su veterinario de confianza Porque, bueno, esto demás Aunque digan que ponle esto, ponle aquello Muchas veces ya los medicamentos ya se venden Exclusivamente para veterinarios Con su seda de la profesional Aquí, bueno, al menos aquí en la zona Es complicado de conseguir al menos antibióticos Si no es que lo suministra un veterinario Por eso mismo, este, viene el veterinario Porque pues es importante siempre, ¿no? Tener, ahora sí que la opinión del experto Aunque uno ya sepa, aunque uno ya le sepa, le tante Aún así siempre tiene que venir el veterinario Para una valoración Y pues bueno, ahorita los toritos Ahorita ya les muestro Sale, vale Voy a traerles agua Porque, pues, no tienen agua Y hay que tenerlos con agua Todo el tiempo Qué bonito clima, ¿no? Ahí están, ahorita regreso No me traje la llave Y pues andamos de este lado Ahí están estas canicas Yo digo que son bien groseros Y gritones Vamos caminando hasta arriba Está la llave O por la, por la llave Puedo abrir de abajo Ya le trajimos agua potable a esta Ahora ya también Estaba comiendo su alimento También tiene su alimento de desarrollo Este Y pues bueno, ahí están Ahorita esperamos al veterinario Ya estoy recogiendo huevos allá arriba también Pero por mientras aquí está el piter Está tomando su agua Siempre es bueno darles agua limpia Agua limpia, pobrejo Más chulado Ahora sí No hace mucho calor, eh Ya igual tienen su agüita estos fulanos Se lo voy a acercar más porque creo que está muy lejos Se la vamos a acercar Sí, güguerisquis Estos se llaman los güguerisquis Ahí está Hijo de puta Ahí está, güguerisquis Toma agua Pero ya tenías, eh Híjole Me cansé, pero todavía falta Ahí estamos Ahorita llega el veterinario Venimos y les digo Que le puso Que no le puso Que diagnóstico nos dio Y todo sale Porque pues acá Tiene que ver hasta el olor Del excremento que sale Perdón si no le grabo tanto Porque pues andamos en la labor Ya se le puso un suerito Porque se andaba deshidratado No era nada más Un suero vitaminado Era nada más Intravenoso Se le va a poner antibiótico Y así va a estar por tres días Con antibiótico Para que se aliviane Porque si tiene una infección fuerte Y pues bueno Quitan la sombrita mientras Ya es tarde noche Ya pasaron un par de horas Desde que Se le aplicó el suero Mira nada más Anda bien Anda el tiro Es este canijo Ya anda muy bien Ya anda con más vida Con más energía Porque pues quería su suerito Vitaminado para recuperar Los electrolitos Y porque estaba deshidratadón Pero ya anda mejor Mira nada más Qué chulada Con muy buena energía Y pues se mantiene bien Con buena estampa Están muy chulitos La verdad Están muy chulitos Que ya se están enflacando Por la diarrea Pero esperemos ya se componga Parece ser que ya Como que quiere Componerse Y pues bueno Allá está su alimentito De este lado Les puse un poco de totomorle Que me regalan Y pues bueno Está comiendo bien Está comiendo muy bien Y pues bueno Ahí está el otro Se llaman los gubirisquis Y aquí los tendremos En el ranchito Un buen rato Sale vale Lo vamos a andar creciendo De este otro lado Tenemos al Peter Ya lo metimos igual Ya se acabó Ahora sí el día Ya metimos a todos Los animalitos Ya cansado Muchas cosas que hacer El día de hoy Pero bueno Ya se acabó Ya está cantando el gallo Para terminar el día Pues ya nos cansamos Todos juntos El buen Peter Comiendo Y pues nosotros Igual ya nos vamos A ver que más Ya te la sabes Soy el Rulo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!